Estas fueron las declaraciones del presidente Joe Biden el 22 de diciembre ante la amenazante tormenta invernal, Elliot. Elliot está azotando una gran franja del centro de los Estados Unidos. Hasta el momento ha dejado un saldo de 50 fallecidos. Esta ha sido una de las navidades más gélidas, con temperaturas no vistas en décadas. Esta onda gélida ha provocado caída de nieve, ventiscas cegadoras, lluvia engelante e inundaciones. El mal tiempo se presentó desde el inicio de la semana del 19 de diciembre e incluso derribó cables de electricidad, causó accidentes viales y también provocó caos a quienes viajaban con motivo de la Navidad, pues hubo una numerosa cancelación de vuelos. La tormenta ha abarcado desde los grandes lagos cerca de Canadá hasta el Río Grande, conocido en México como Río Bravo, en la frontera con México. Alrededor del 60% de la población estadounidense enfrentaba algún aviso o alerta que tenía que ver con el clima invernal y las temperaturas descendían abajo de lo normal, desde el este de las montañas rocosas hasta los apalaches, mencionó el Servicio Nacional de Meteorología. Estas condiciones climáticas históricas en Estados Unidos se deben a un fenómeno meteorológico, conocido como ciclón bomba o bomba de baja presión, que es provocada por una depresión que se intensifica muy rápidamente y en esta ocasión destaca por su intensidad, ya que viene del gélido aire ártico. Un ciclón bomba es una tormenta grande e intensa en latitudes medias, que tiene baja presión en su centro, frentes meteorológicos y una variedad de condiciones meteorológicas asociadas, desde tormentas de nieve hasta tormentas intensas y fuertes precipitaciones, se convierte en una bomba cuando su presión central disminuye rápidamente, al menos 24 milibares en 24 horas. Cuando un ciclón bombardea o sufre una bombogénesis, quiere decir que tiene acceso a los ingredientes óptimos para fortalecerse, como grandes cantidades de calor, humedad y aire ascendente. La mayoría de los ciclones no se intensifican rápidamente de esta manera. Los ciclones bomba ponen a los meteorólogos en alerta máxima, porque pueden producir daños significativos. La costa este de Estados Unidos es una de las regiones donde la bombogénesis es más común. Esto se debe a que las tormentas en las latitudes medias, una zona templada al norte de los trópicos, que incluye todo el territorio continental de Estados Unidos, extraen su energía de los grandes contrastes de temperatura. A lo largo de la costa este de Estados Unidos durante el invierno, hay un contraste térmico naturalmente potente entre la tierra fría y la corriente cálida de la corriente del Golfo. Este fenómeno ha tenido alcances en territorio nacional, ya que el Frente Frío 19 en México se sintió desde el jueves 22 de diciembre hasta hoy 26 de diciembre, principalmente en los estados del norte y noreste del país. El Servicio Meteorológico Nacional anunció que se prevé la llegada del Frente Frío número 20 la noche de este 26 de diciembre. Su masa de aire se sentirá sobre el noreste del territorio mexicano y reforzará el ambiente frío a muy frío sobre el norte, noreste y oriente de México. Se esperan temperaturas mínimas de menos 15 a menos 10 grados Celsius y heladas en zonas montañosas de Chihuahua, Durango, Coahuila y Nuevo León, y de menos 5 a 0 grados y con posibles heladas en sitios altos de aguas calientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Estado de México y Ciudad de México. Pero cuéntanos, ¿cómo te han afectado estas bajas temperaturas? ¿Piensas que han sido más extremas que en años anteriores? Te leemos. ¡Gracias!